¡Hola, hola, hola, mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y aquí estamos con un nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Egglog, con esta gran serie de Pokémon que tanto os encanta a todos vosotros. Bien, chicos, hoy nuestra misión es dirigirnos a Ciudad Orquídea para conseguir la medicina y curar al pobre Anfaros del faro de Ciudad Olivo, ¿de acuerdo? Así que he puesto en el equipo de forma primordial a nuestro querido Ludwig, Ludicolo, que es el que sabe surf, o me parece que sí, ¿no? ¿Sabe surf, Killers? No, no sabe surf. Bueno, pues no importa, vamos a enseñarle el surf ahora mismito. A ver, ¿dónde tenemos las MTs? Aquí. A ver, ¿dónde está el surf, surf, surf? Aquí. Usar, sí. De momento el surf, ¿me enseñar el surf a un Pokémon? Sí. Le vamos a enseñar a Ludicolo, que es el único que puedo aprenderlo. Eh, surf, sí. ¿Qué momento debía olvidar? Le vamos a quitar, eh, Água Lodosa. Y en su lugar que aprenda surf. Sí. Vale, ahí está. Eh, Killers olvidó Água Lodosa y Killers aprendió surf. Perfecto, muy bien. Pues ya está. Pues ahora sí, vamos a dirigirnos a Ciudad Orquídea y hay varios entradores con los que combatir, por lo que estoy observando. Bueno, pues... Tenemos a Sansun en el primero para que vaya ganando experiencia, así que venga, vamos para allá. Hacemos surf con Ludicolo. Ahí está. Nuestro querido cuate. Y adelante, a por el primer combate del día de hoy. Debes calentar antes de entrar en el agua, es imprescindible. Pues vale, lo que tú digas. Primer combate del día de hoy contra este nadador. A ver, nadador Simón. Simón dice que saca a Tentacool. De acuerdo, pues nosotros sacamos a Sans Jr. Vamos allá, Sans. Vamos con Raya Muerte y Tentacool derrotadísimo. Eso es, siguiente Tentacool. Seguimos con Sans, por supuesto. Venga, Raya Muerte, party también. Tentacool derrotado y vencemos al nadador Simón. Pues venga, sigamos. Uy, aquí hay otra, una entrenadora mierda. Más Pokémon salvajes. Aquí no puedo capturar ningún Pokémon porque aquí ya capturé un Pokémon hace tiempo que lo eclosioné. Bueno, lo cambié por un huevo para eclosionarlo. Y a ver, me quedo en fiesta contra ti. ¿Basis de Azorquídea te apetece luchar antes? Hombre, por eso he venido hacia ti, para pelear precisamente, no para hacer el tonto. A ver, ¿qué me sacas? Un Stardew. Oh, un Stardew. No serás Misty por casualidad. Nada, es broma. A ver, vamos con Rayot. Ahí está el Rayot. Stardew, obviamente, debilitadísimo. Y derrotamos a la nadadora Maite. Maite se llama. He perdido. Lo siento, María Teresa. Aquí hay un objeto. A ver, ¿qué es este objeto? A ver, a ver, a ver. Un buen objeto es un picoteo. Bueno. Eh, no está mal. Aunque no me interesa mucho, la verdad. Venga. Vamos a hacer surf de nuevo con nuestro querido Quatekillers. Y rumbo a Ciudad de Orquídea. Ah, espera. Aquí hay otro entrenador. No, de hecho hay dos entrenadores. Eres joven y estás en forma. No veas sobre tu Pokémon. Ve nadando. Ya, pero es que soy un... Soy un vago. ¿Qué le voy a hacer? Nador Ramiro. ¿Qué me saca Ramiro? Un Sheldr. Vale, vamos con Sans Jr. Venga, rayo para todos. Sheldr debilitado. Drake sube al nivel 19. Perfecto. Siguiente, War Turtle. Uy, mira, un War Turtle. Vale, vamos a cambiar. Vamos a ir ahora con Aloha. Que necesita subir de nivel. Venga, Aloha. Todo tuyo este War Turtle. Vamos con Hoja Mágica. Ahí está. War Turtle derrotado. Y Aloha sube al nivel 24. Muy bien. Fantástico. Siguiente Sheldr. Vamos a cambiar. Vamos a ir ahora con... Vamos con Sanji. Que Sanji tiene el Chispa. Venga, Sanji. Tienes Chispa, ¿vale? Tienes Chispa. Tienes Chispa. Deberías derrotar este Sheldr sin problemas. A ver, vamos con Chispa a muerte. Ahí está el Chispa. Y debería tumbar a este Sheldr. Vamos. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Ahí está. Perfecto. Adiós a Sheldr. Buen trabajo, Sanji. Muy bien. Ala, derrotamos a Ramiro. Uh, he perdido. Sí, has perdido. Qué lástima. Vale, vamos a por ti ahora. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que estoy hablando contigo! Ven para acá. Sí, tú, tú. Ven aquí. Que te voy a cantar las 40. Yo no necesito flotador. Voy a agarrar a un Pokémon de mar. Oh, pues igual que yo. A ver. Navadora Paula. ¿Qué me sacas? Un Stardew. ¿Por qué todas las Navadoras tienen Stardew solamente? No me lo explico, tío. No importa. Este Stardew va a caer con el gran rayo de Raizu. Ahí está. Derrotadísimo. A Sans le falta muy poquito para subir el nivel 28. Siguiente, Sheldr. Seguimos con Sans, por supuesto. Rayo para ti también. Sheldr derrotado. Y Sans sube al nivel 28. ¡Sans sube al nivel 28! Eso, muy bien. Así me gusta. Vale. Pues ya está. La hemos derrotado. Uh, estoy mareada. Pues tómate un descanso. Anda, que se te pase el mareo. A ver. Vamos a ver para aquí. Vale, ruta 41. Nueva ruta. Ahora, aquí podemos capturar un nuevo Pokémon para cambiarlo por un huevo. Y así vamos a hacer. Vamos a poner a Aloha la primera, que tiene el Spora. Cuando nos aparezca el primer Pokémon de esta ruta, lo dormimos y lo capturamos. Vale, ahí está. Primer Pokémon de ruta, que es un Tentacool. Debéis suponerlo. Vale, Tentacool. Uh, nivel 22. Wow, pues el Pokémon que salga del próximo huevo, tenemos que subirlo al nivel 22. Bueno, a ver. Vamos a capturarlo. A ver, vamos primero con Spora. Ha sido mierda, es más rápido. Es más rápido. Bueno, pero nos quita muy poquito. Ahí está el Spora. Vamos a dormir este Tentacool. Ahí está. Quédate dormidito. Sé buen chico. Y ahora ha llegado el momento de capturarlo. A ver, Pokéball. Vamos con... O sea, tengo estos. Estas Pokéball. Vale, vamos a probar con la Super Bowl. Venga. Que está ahí dormido. A ver si conseguimos capturar este Tentacool. Vamos, captúrate. Uno. No, tío. Una puta vuelta ahora solamente. Vamos, Tentacool. Ahí está. Ahora sí, Tentacool atrapado. Perfecto. Ya podemos cambiar este Pokémon por un huevo. Vale, quiero ponerle un mote. No le voy a poner ningún mote porque este Tentacool se va a ir al PC de los olvidados. Así que vamos para abajo. Vale, por aquí no, que hay un remolino y no podemos cruzarlo. Más Pokémon salvajes. Qué pesaditos que son. Espera, 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 espera. Antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide. Vamos a poner a Raichu el primero. Eso es. Vale. Y vamos a ponernos un repelente. Que no quiero que me hagan más Pokémon salvajes. Aquí tenemos bastantes repelentes. Nos ponemos un repelente y continuamos. A ver. Vamos a pelear contra ti. Que estás ahí dando vueltas como un tonto. Estoy cansado. Si gano o me prestas tus Pokémon, pues va a ser que no. Va a ser que no. Lo siento bonito, pero va a ser que no. Joder, si es Pokémon, ¿a dónde vas? Vale. Me da a mí que todos van a ser Tentacool. Bueno, no importa. Vamos a por ellos. A ver. Vamos con Rayo. Tentacool derrotado. Siguiente. Ah, es un Remorite el siguiente. Es igual. Seguimos con Sans. Venga. Rayo para ti también. Remorite derrotado. Siguiente Staryu. Seguimos con Sans. Venga. Rayo. Siguiente. Vale. Drake sube al nivel 20. Fantástico. Y Foco Energía no. Que no aprenda ningún movimiento nuevo. Que los movimientos que sabe ahora mismo son perfectos. Así que nada. Fuera. Tentacool. Seguimos con Sans, por supuesto. Venga. Rayo para ti también. Tentacool derrotado. Siguiente Tentacool. Seguimos con Sans. Venga, Rayo. Tentacool derrotado. Seguimos con Sans. Y este siguiente Tentacool derrotadísimo. ¿Verdad? 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 Tentacool de Pokémon. ¿Y ya está? ¿Me llamas solamente para eso? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Dios mío. Bueno, vamos. Me tuvo que pillar. Guau, que elegante estás ahí encima de tu Pokémon. Gracias. Pero no estoy de humor ahora mismo. A ver, Sairac. Un Sayayai. Venga, vamos con Rayo. Este es Sayayai derrotado. Goldeen. ¿Me llama el profesor Oak? ¿Solamente para decirme que he capturado un montón de Pokémon y ya está? ¿Qué cosa más tonta, Dios mío? ¿Qué cosa más tonta? Bueno, llegamos a Ciudad Zorkidia. A ver. Primero que no, vamos a ir aquí al centro Pokémon. ¿Vale? Vamos a curar a nuestro equipo que se lo ha ganado. Eso es. Muy bien. Y ahora... De repente ha dejado de efecto. Vale, no importa. Vamos a cambiar a ese Tentacool que hemos capturado por un huevo. Así que venga. Vamos allá. A ver. Entramos al PC de Bill. Vamos a mover Pokémon. Vale, aquí tenemos... Aquí está el Tentacool que hemos capturado antes. Vamos a llevarlo a la caja número 3. Recuerda, Alex. Este Tentacool está al nivel 3. O sea, al nivel 3. Me he confundido por la caja 3. Está al nivel 22. Está al nivel 22. Vale. Entonces, el Pokémon que salga del siguiente huevo, tenemos que subirlo al nivel 22. Vale. Primero que vamos a ir aquí a mover objetos. ¿Vale? Y a ver. ¿Cuál es la caja que toca ahora? De la caja 1 hemos sacado 5, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Pokémon. Y de la caja 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Pokémon. 11 Pokémon de la caja 2. Y de la caja 1... 5, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, 12. 12 de la caja 1 y 11 de la caja 2. Entonces toca la caja número 2. Vale. Pues el huevo que vamos a sacar va a ser... Este. Este de aquí. El que está encima de Nido Queen. A ver. Este que tiene un magmatizador. ¡Oh! Entonces es un magmi lo que va a salir de aquí. Porque si de este huevo me habéis puesto un magmatizador, de aquí tiene que salir un magmi por huevos. ¿No? Porque luego magmi evoluciona a magmar y con el magmatizador evolucionará a magmortar. Entonces, ¿este huevo es un magmi? ¿Puede ser? A no ser claro que me hayáis troleado. Hmm. Interesante. Interesante. Bueno, vamos aquí a mover Pokémon. Vamos a poner a Ludicolo. Y lo cambiamos por el huevo. Eso es. Vale. Salimos de la caja. Desconectar. Desconectar. Y comenzamos a movernos. Hasta que salga el Pokémon de este huevo. Que por lo del magmatizador... ¡Debería ser un magmi! ¿No? A menos que me hayáis troleado y me hayáis puesto ese objeto porque sí. Para trolear. Para emocionarme y luego después desilusionarme. Bueno, a ver. Veamos que sale este huevo. Es un... Vamos a ver... ¡Sí! Un magmi. ¡Genial! ¡Guay! ¡Guay! ¡Mola! De acuerdo. Pues vamos a poner un mote a este magmi. A ver cuál es el mote que hoy quiero que tenga este magmi. Este magmi se va a llamar... Se va a llamar... Vulcano. Vulcano. ¡Ah! Interesante nombre. De acuerdo. Pues este magmi a partir de hoy se va a llamar... A ver. Vulcano. No. Vulcano. Ahí está. Pues nada, vulcano. Bienvenido. Ahora toca... Espera. Antes de nada. Voy a echar un vistazo a este vul... A este vulcano. Bueno, a este magmi a ver qué tal está. A ver, datos. A ver. Naturaleza modesta. Tipo fuego puro. Es malo en ataque físico, pero es bueno en ataque especial. Vale, no está mal. Cuerpo llama. Puedo que va al mínimo contacto. Perfecto. Y sabe. Lanzallamas. Rayo solar. Fuego fatuo. Y día soleado. ¡Guau! No está nada mal este magmi, ¿eh? Tiene un buen plantel de movimientos. Y unos buenos stats. No está nada mal este magmi. Madre mía. Pues cuando evolucione a Magmar y luego a Magmortar va a ser un magnífico Pokémon, ¿eh? Todo hay que decirlo. Pero bueno, de momento me quedo con Sanji que me está haciendo un trabajo magnífico. Así que de momento me quedo con Sanji. Bueno, vamos a subir de nivel a Vulcano. Está que suba al nivel 22. Ahí lo tenemos. Vulcano al nivel 22. 22. Perfecto. Ya está. Pues nada. Vamos a poner a este Pokémon en el PC. Y vamos a recuperar a Vector. ¿Vale? A ver. Vamos aquí a mover Pokémon. Aquí en la caja número 2. Aquí está Vector. Vamos a moverlo y a ponerlo aquí. Eso es. Y Vulcano al PC. De momento. De acuerdo. Pues ya está. Vale. Espera, 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 espera. Una cosa, una cosa, una cosita. Antes de que se me olvide. Espera. Vamos a mover un momentín. Vamos a poner aquí a Magby un momentín. Que se me olvidó una cosa. Se me olvidó una cosita. Tenemos que ponerle a Magby el magmatizador. Que por algo es suyo. Vamos aquí a mover. No, perdón, 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 perdón. Que me he equivocado. A ver, vamos a ver el magmatizador. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí. Se lo damos. Eso es. Y ahora sí. Uy. Se ha bugueado esto otra vez. Ahora. No. ¿Qué hago? A ver. El PC. Ahí. PC. Sí. Eso es. Vamos aquí a mover Pokémon. Ponemos a Magby aquí. Lo cambiamos por Vector. Y ahora sí, ya. Se acabó lo que se daba. En el PC. Listo. Vale. Pues a ver. Uy. Perdón. Vamos a irnos ya de aquí. Y a ver, ¿dónde se encuentra la medicina? Creo que es aquí donde se encuentra la medicina. A ver. Hola. Farmacia de Ciudad Orquídea. 500 años de experiencia. No sabalana. Aquí se encuentra la medicina. Vale. Pues vamos a entrar. Y que nos dé este sujeto la medicina. ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? Hmm. ¿El Pokémon del Faro está enfermo? Entendido. Esto debería ayudarte. Ahí está. Nos da la poción secreta para curar a Lanfaros de Yasmina. Mi poción secreta es muy potente. Solo la doy en casos de urgencia. Pues esta es una urgencia. Porque si no curamos a Lanfaros, no podré enfrentarme contra Yasmina. Y necesito enfrentarme contra ella para conseguir las medallas de Yoto. Vale. ¿Tú qué me cuentas, nena? Eh. No te vayas. Aníbal, el líder del gimnasio, pelea con sus Pokémon de tipo lucha. Es verdad. Que aquí hay un gimnasio. Es cierto. Aquí se encuentra el gimnasio de Aníbal, especializado en Pokémon de tipo lucha. Así que, ya que estoy aquí, me tendré que enfrentar contra él. ¿No cree usted, señora? ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habrá sido duro. Todo sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo. Pero no puedes usar vuelo sin la medida de esta ciudad. Si me haces salir de este gimnasio, ven a verme. Te daría un bonito regalo. Que, obviamente, es la M.O. del vuelo. O sea, no hace falta ser un genio para saber eso. Vale. Pues entonces nos tocará enfrentarnos contra Aníbal. Lo único que tengo a los Pokémon... No sé si estarán bien de nivel para enfrentarme contra Aníbal. No lo sé. No lo sé. Ya veré qué es lo que hago. Ya veré qué es lo que hago, sí. Vale. A ver. Vamos a echar un vistazo a la ciudad. ¿Vale? Vamos a explorarlo un poquito y lo dejamos por ahí. ¿De acuerdo? A ver. Que nos encontramos por aquí. Hola. ¿Veis desde Ciudad Olivo? Dicen que en las cuatro islas que hay de camino aquí vive una mítica criatura. Marina. Marina. Ya no sé ni vocalizar. Me cago en la puta. Sí. Una criatura marina que es, obviamente, Lucia. Dicen que solo puedes verla si tienes una ala plateada. Debe de tener la misma esencia de la criatura. Así es. Así es. He oído que los remolinos que hay alrededor de las islas son causados por una criatura marina. ¿Necesitarás una habilidad especial para asotearlos? Bueno, una habilidad especial no. Una MT. ¿O es una MO? Creo que es una MO. Creo. Vale. No estoy seguro, pero creo que es una MO. A ver. Aquí todavía no he entrado. Vamos a ver qué hay en esta casa. Hola. ¿Qué me cuentas tú? Estoy alucinado. Vino un chico de tu edad. De pelo largo y mirada penetrante. Y me obligó a darle mis queridos Pokémon. ¡Oh, Sergi! Eso no se hace. Eres un chico muy malo. Todavía me queda uno. ¿Pero qué hago si vuelve? Pareces fuerte. ¿Podrías cuidar de mi Pokémon durante un rato? ¡Oh! Nos da un Pokémon. Eh, vale. No puedes llevar más Pokémon. Me cago en la leche. Bueno, pues ya iré a por este Pokémon, ¿vale? Ya iré a por este Pokémon para cambiarlo por un huevo y ya está. Pero ya lo haremos más adelante que se está haciendo el vídeo largo y tampoco es plan. A ver. Hola. ¿Tú qué me cuentas? Si usas vuelo podrás volver a Ciudad Olivo enseguida. Lo sé, pero todavía no puedo usarlo. Podría usarlo porque Drake sabe vuelo, pero hasta que no tenga la medalla de este gimnasio no podré volver. Estudio fotografía en Ciudad Olquídea. Hazte una foto de recuerdo. ¡Otra vez! No me apetece que me hagan más fotos. ¿Y tú qué me cuentas? Al romper las piedras que hay al norte del pueblo encontrarás diversos objetos, pero para eso tus Pokémon deben aprender golpe roca. Lo sé, pero todavía no tengo el... ¡Oh! ¡Sui-kun! ¿Qué haces ahí, Sui-kun? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No me digas que tengo... No, 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 no recuerdo que aquí tenía que enfrentarme contra Sui-kun. Sabéis, creo que mejor lo vamos a dejar para... Lo de Sui-kun lo dejamos para mañana, ¿de acuerdo? No quiero... No quiero sorpresas desagradables en este episodio. Vaya, no se va a venir mucha gente en estos lares. Cuando yo era joven también entraba a Pokémon. Me dejé la piel subiendo a la torre y buceando en las profundidades del mar. Ahora vivo en esta playa y paso los días escuchando el rumor del viento y del mar. Pues, qué bien por ti. En serio, lo de Sui-kun me acaba de dejar con el culo torcido. Sui-kun, ¿qué haces ahí, bonito? Eh, ¿sabéis qué? Mira, ahí Raizu mirando a Sui-kun también porque está anonadado de encontrarle ahí. ¿Sabéis qué? Mejor lo vamos a dejar para mañana, ¿vale? Mañana veré qué demonios hace ahí Sui-kun. ¿Vale? Iré a donde se encuentra el chico este para que me preste su Pokémon. Que en realidad no lo va a ver nunca más en su vida porque lo voy a cambiar por un huevo. Y visitaré el gimnasio para ver cómo de fuertes son los súbditos del líder, ¿vale? Para subir un poco de nivel al equipo. Vale, pues ese es el plan de mañana, ¿de acuerdo chicos? Así que nada, hasta aquí este episodio de Pokémon SoulSilver Egglock. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, pues dadle un me gusta que es gratis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Agregadme a Twitter para chalar conmigo. Y recordad que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Así que nada más, yo ya me despido. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.